Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras eso pasaba con las embajadas y consulados de la Unión Americana en el mundo, Michelle Obama le cantaba el Happy Birthday, Mr. President Obama. Y es que ayer cumplió 52 años el mandatario de la nación más poderosa. Los festejos iniciaron el sábado con un partido de golf con amigos de Hawái, lugar en donde creció, obviamente, de Chicago también, en donde vivió antes de convertirse en presidente, además de colaboradores y ex colaboradores. Por su parte, la primera dama publicó una imagen en Twitter con la leyenda Feliz cumpleaños, Barak. Tu cabello es un poco más gris, pero te amo más que nunca. Inscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.